En el resto de la provincia, este es un trabajo, como bien lo aclara usted, y también lo venimos haciendo hace ya tiempo, como un trabajo colectivo que hacemos con las distintas municipalidades. Cada municipio puede establecer su propio órgano municipal de defensa del consumidor para esa atención primaria, hasta tratar de arribar a una conciliación con los proveedores. Y para facilitar después, eventualmente, la remisión de los expedientes a la provincia para analizar si existe alguna infracción que sea posible de alguna sanción, siendo que la Agencia de Regradación Tributaria es la única autoridad de aplicación, la única facultad para aplicar sanción, hemos establecido este sistema y programa informático en que cada municipio va subiendo y va llevando adelante su expediente y está comunicado con la provincia. Recientemente, la ciudad de Sierra Grande, que son varias municipalidades que han establecido, han celebrado con nosotros convenios de reciprocidad para coordinar estas fiscalizaciones y también estas atenciones de distintos consumidores, se han capacitado, lo hemos capacitado, para el uso de este sistema y para la gestión y mayor comunicación y esta coordinación de los distintos expedientes. En donde existe OMIC va a tener que irse y dirigirse a ese establecimiento municipal. Básicamente también por la competencia, para eso está creada el OMIC y además para descomprimir el trabajo. Nos pasa, por ejemplo, en la zona del Valle, en Roca, siendo un municipio tan grande, al no tener, estamos recibiendo de ahí de Roca y todos varios pueblos o ciudades pequeñas que están cerca de ahí. La idea es que cada vecino de las distintas localidades, si tiene un OMIC en su ciudad, que se dirija primero ahí y si no se dirige ahí y lo hace vía digital, automáticamente el sistema lo dirige ahí. Ya no hay un... Lo que se busca con este sistema es esta automatización. Ahora, con todo lo que uno escucha por los medios, la inteligencia artificial no llega a ser esa inteligencia artificial, pero sí se busca esa automatización en muchas resoluciones o conflictos de intereses que casi siempre son los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!